Seguimos en Desayunos Informales, uno de los temas que veníamos hablando recién con el analista internacional Alberto Doni, tenía que ver con Venezuela y cómo dividió la región, pero también cómo dividió otras opiniones, en este caso estamos hablando del sector político, del grupo político del Frente Amplio y el ex canciller Luis Almagro, secretario general de la OEA. Y ahora hay tres candidatos, entre ellos Luis Almagro, que aspiran a dirigir la OEA. Esto va a ser el próximo año, en 2020, y tenemos al embajador de Perú en Estados Unidos, Hugo de la Sela, y la ex canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa, y al actual secretario general de la OEA, Luis Almagro, que deseamos Luis Lacalle Pou, el presidente electo, manifestó su predisposición para que continúe en ese cargo. Y justamente es con quien estamos en contacto desde Washington, Luis Almagro. Muchísimas gracias por atendernos. Encantado de estar con ustedes, es un placer. Bien, Almagro, estábamos hablando de la opinión de Luis Lacalle Pou. ¿Tuvo contactos en estas semanas con el presidente electo? No, he tenido contactos indirectos, no he tenido ningún contacto directo. Bien, pero sí con alguien de su entorno, sobre esto mismo, sobre cómo será su apoyo para su candidatura a la OEA. Mire, no hemos hablado directamente del apoyo a la candidatura, sino de variables y condiciones de trabajo, y tenemos que seguir trabajando al respecto, tenemos que seguir conversando al respecto, pero verdaderamente hay coincidencias en lo que se espera de la organización, en lo que hemos hecho y en los planes que tenemos para la misma. Bien, pensó en algún momento, cuando partió hacia esa secretaría general de la OEA, que todo esto podía pasar, que finalmente terminaran expulsándolo del Frente Amplio, y que hoy Luis Lacalle Pou pudiera estar apoyándolo. Mire, nunca había pensado en si me iban a expulsar o no del Frente Amplio. Yo era consciente que tenía que hacer un trabajo, que ese trabajo tenía que ser hecho de la mejor manera, que lo debía realizar conforme a los instrumentos jurídicos del sistema interamericano, conforme a la normativa y a los mecanismos que tenemos a disposición, y a los principios y valores fundamentales de protección de la democracia y de los derechos humanos, del desarrollo integral y de la seguridad multidimensional. O sea que nuestro trabajo nos podía llevar por múltiples senderos políticos, y por diferentes situaciones y condiciones, que definitivamente iban a tener reacciones de todo tipo. Algunas veces iban a estar a favor gente y otras veces iban a estar en contra, pero eso no es el tema, sino hacer bien nuestra gestión. Y justamente a raíz de todas esas diferencias, Luis, que se sucedieron a raíz de lo que ha sido todos estos años vinculados al tema Venezuela, ¿cómo valorás la posición de Uruguay y este posible cambio, que ya ha sido anunciado por el presidente electo, por un lado, y el dato más concreto que tenemos es la salida del mecanismo de Montevideo, justamente, y tomar otra posición? Recién Albertoni hablaba seguramente de más equidistancia de las diferentes posiciones vinculadas hoy al tema Venezuela. Sí, nosotros no somos comentaristas políticos. Para nosotros lo importante es que los países se apeguen todo lo posible a estos principios y valores de democracia y derechos humanos a los que hicimos referencia. En función de eso será la relevancia a su posición aquí en la Organización de Estados Americanos, en función de eso será una contribución más positiva al trabajo de la organización y los resultados definitivamente van a ser mejores para todos. Entonces, a nosotros nos alegran mucho las señales que se han enviado de apegarse a esos principios, de defender la democracia donde sea, sin un criterio ideológico, eso es fundamental. La ideología a veces ciega, a veces tapa los ojos e impide las mejores decisiones. En este caso tenemos las señales de que definitivamente si es de izquierda o la derecha, si es por el medio, pero siempre la gestión de gobierno tiene que respetar la democracia, tiene que promover y defender los derechos humanos y tiene que hacer la mejor gestión pública para que estos valores sean defendidos en todo el sistema interamericano. Almagro, le voy a recordar un titular de octubre del año 2014, que dice que Luis Lacalle Pou rechaza a Almagro para la OEA por gestión equívoca y miope. Y decía que Lacalle había cuestionado la actitud uruguaya cuando Paraguay fue expulsado del Mercosur, así como el relacionamiento con el gobierno de Venezuela y la postura de dura condena a Israel durante los recientes combates en la Franja de Gaza. A priori no tiene el apoyo del Partido Nacional, si es la única oportunidad debemos reverlo. A priori no nos parece un funcionario que ha tenido una buena actuación en cancillería porque no me parece que las relaciones internacionales en nuestro país se hayan guiado por el interés nacional. El Partido Nacional lo rechazaba, el Frente Amplio lo apoyaba. Pasaron 5 años, el Partido Nacional parece respaldarlo, el Frente Amplio lo rechaza. ¿Usted piensa que actuó de la misma forma cuando fue canciller de Uruguay que cuando le tocó ahora ser secretario general de la OEA? En primer lugar, yo también hablé con el presidente electo Lacalle Pou antes de venir para asumir como secretario general de la OEA. No se olvide que fuimos compañeros, coincidimos en el Senado unos tres meses y además teníamos los despachos relativamente cerca. Tenía el despacho delgado prácticamente al lado del mío. O sea, y habíamos hablado, hablé con él por teléfono también muy poco antes de irme y él me dio el apoyo como uruguayo, como un uruguayo que venía a ser una gestión y que venía a asumir el cargo internacional más importante que podía tener un compatriota en ese momento. Y en ese sentido siempre mantuvimos una relación muy positiva. Y había temas que definitivamente fueron conceptualizados en función de determinados parámetros de estandarización que se habían realizado. Mucha gente ignoraba, ignora todavía mi papel justamente cuando las misiones de UNASUR en el marzo y abril del 2014, donde fui ya entonces muy crítico del madurismo, del régimen madurista y de las consecuencias que estaba trayendo para el sistema político de su país. Fui crítico de la violencia y de las violaciones de derechos humanos. Eso ya, yo tenía todavía un año para adelante para ser canciller. Eso me lo cobraron ya en aquel momento en el Frente Amplio, pero no fue algo que trascendió adecuadamente en el resto del sistema político. También la gente se olvida de cuando me puse al ingreso de Venezuela en el Mercosur, en la cumbre del Mercosur de Mendoza. O sea que en este tema verdaderamente sí hay algo que he mantenido es una linealidad, una coherencia y la misma defensa de los mismos principios durante todo el tiempo. ¿Y piensa que el Frente Amplio y por ejemplo el Partido Nacional también mantuvieron una coherencia en cómo posicionarse ante Venezuela o ante estos problemas de violación de derechos humanos en algunos países en particular? Creo que el Frente Amplio sí. Ahora quiero recordar a Jaime Trobo, que verdaderamente fue alguien con quien conversé mucho en esos tiempos, con alguien con quien mantuve un excelente diálogo sobre el tema de Venezuela durante todo el 2014 y después cuando asumí la gestión ante la Organización de Estados Americanos. con el propio, durante mi gestión de Canciller, con el propio senador, expresidente Luis Alberto de la Calle Herrera, con los cuales teníamos muchísimas coincidencias en estos temas. O sea que el trabajo y la línea coherente sí, o sea el Frente Amplio es un poco, es diferente. En el Frente Amplio hay diversas posiciones respecto al tema de Venezuela y ustedes la saben, o sea el vicepresidente y luego ministro Danilo Astori siempre ha sido muy crítico del madurismo y del chavismo y otros son muy afines y muy defensores del mismo. O sea es algo un poco más heterogéneo y cuesta mucho más conjuntar posiciones. ¿Y considera que esas diferencias que hay dentro del Frente Amplio son simplemente ideológicas o que hay alguna cosa más? No, considero que hay un tema profundamente ideológico dentro del Frente Amplio en la visión del tema Venezuela. Lo que decíamos hoy de que la ideología tapa los ojos. O sea verdaderamente durante la gestión yo tuve esos posicionamientos fui criticado dentro del Frente Amplio, fui criticado dentro del MPP muy duramente pero siempre fui apoyado por el presidente Mujica al respecto. O sea los bolivarianos deben haber pedido tres o cuatro veces después de eso que me echaran y el presidente Mujica me mantuvo en el cargo y seguía haciendo lo mismo. O sea que había divisiones un poco más y además me consta que Mujica también tiene la misma opinión, o sea lo hablamos 25.000 veces. O sea él sabe lo que pasa en Venezuela, es absolutamente crítico, era absolutamente crítico y eso después cuando lo trasladaba al discurso público cambiaba un poco. Bueno eso hacen varios dentro del Frente Amplio. Cambiaba muchísimo, cambiaba muchísimo. Ya que nombraste a Jaime Trovo, en su momento el legislador Trovo junto a Mujica, hoy diputado por el Partido Nacional, plantearon la necesidad de una comisión investigadora por los negocios por Venezuela y justamente el Parlamento con mayoría Frente Amplista no lo votó, no se pudieron investigar esos negocios. ¿Es solamente ideológico? Yo creo que apuntaba también Juanchi a eso. Claro, hay intereses. O hay otro tipo de interés y de preocupación justamente en lo que fue la gestión comercial entre Venezuela y Uruguay, Luis. Mirá, después de la cumbre del Mercosur en Mendoza, eso fue septiembre de 2012, yo fui ya dejado prácticamente aparte de todos los temas comerciales, políticos y de cooperación con Venezuela, pero en forma absoluta, tanto que la última cumbre del Mercosur que se hace en Caracas no voy, no integro la delegación de Uruguay. O sea, que esa parte es un poco más complicada. Sí sé que la justicia, el Parlamento sí investigó durante los últimos cuatro o cinco años aire fresco. Creo que no se investigaron a otras empresas y creo que eso es un tema que también, o sea, si usted ve un poco la posición de este gobierno fue diferente. O sea, la lógica de defensa del madurismo llegó a extremos casi absurdos. Y eso no creo que fuera por aire fresco que estaba ya siendo investigado por la justicia. O sea, que definitivamente si habían otras cosas eran por otro lado. O sea, ¿usted cree que hay más negocios que non-santos que tienen que haber sido o deberían ser investigados? No, no le puedo decir cosas que no he investigado y que no sé. O sea, usted lo debe haber visto, o sea, han habido denuncias contra otras personas que no han sido investigadas. Eso es muy claro. Y hubieron comunicados la presidencia incluso diciendo que no al respecto para defender determinados posicionamientos. O sea, eso para mí sí puede ser algo extraño. No tengo ninguna otra cosa que si no... O sea, ustedes están haciendo presunciones y yo los podría seguir a ustedes en las presunciones, pero no debe ser una dinámica de trabajo y menos en este cargo. Bien. Almagro, en las últimas horas también pidió más sanciones para Venezuela con un Twitter que decía hashtag Venezuela Libre. ¿Qué tipo de sanciones se está pidiendo? Mire, nosotros estamos pidiendo sanciones que afecten las variables de corrupción del régimen, variables de actividades ilegales como minería ilegal que realiza el régimen, de saqueo y expoliación de las riquezas mineras de Venezuela, de las sanciones contra las dinámicas del narcotráfico en Venezuela, sanciones que afecten a los testaferros del régimen, sanciones que afecten a esos testaferros en cada una de esas variables, sean de corrupción, sea de narcotráfico o sea de explotación de minería ilegal u otras variables de contrabando. Hoy el régimen dictatorial venezolano tiene como principal fuente de ingresos a actividades ilegales, o sea, sea las que mencioné, corrupción, narcotráfico, minería ilegal o contrabando, y cada una de esas definitivamente tiene que ser investigada y tienen que ser sancionados. El TIAR aprobó una resolución en la cual se aposan sanciones para los personajes que tienen esas implicaciones dentro de la dictadura venezolana y esperamos que esos trabajos continúen y se sigan definiendo nuevos testaferros y nuevas autoridades del régimen para ser sancionados. Es necesario que la Unión Europea aplique sanciones más fuertes contra los dictadores venezolanos, que sean mucho más duras, esas sanciones tienen que ser mucho más claras, mucho más fuertes, y tienen que demostrar que no hay intereses financieros. En este momento la transferencia de recursos, que son miles y miles y miles de millones de dólares, desde Venezuela a Europa prácticamente está llegando a algo que creo que desde el saqueo de lo colonial no eran niveles tan altos. Bien, Almagro, le cambio el tema hacia Bolivia. El gobierno uruguayo invocó ahora la cláusula aplicar, ¿no? Por lo menos invocar para después ver si se termina aplicando la cláusula democrática en el Mercosur al gobierno de Bolivia. Al actual gobierno de Bolivia, en el entendido de que hay un gobierno de facto, que hubo un golpe. ¿Usted comparte este pedido del gobierno uruguayo? No, por supuesto que no. No, mire, y esto tiene que ver con antecedentes del sistema interamericano y tiene que ver con el conocimiento que tenemos por haber trabajado todo el proceso electoral, preelectoral, durante la elección y postelectoral en Bolivia. En Bolivia, según el informe técnico, decía manejo doloso del proceso electoral y del resultado electoral. Eso en términos más simples quiere decir fraude electoral. Cuando se comete un fraude electoral, es muy natural, muy natural, prácticamente la única opción posible es que renuncie la persona que está a cargo que ha procurado beneficiarse de ese fraude electoral. Así pasó en Perú cuando Fujimori. Cuando Fujimori fue descubierto de su fraude electoral, tuvo que renunciar. O sea, y se lo piden todas las instituciones, prácticamente. Porque es lo lógico. O sea, lo lógico es que se basa solo. Vamos a poner el día 20 de marzo, en la reelección, acá en la Organización de Estados Americanos, descubren que yo tengo un doble fondo en la urna que se va a contar los votos, que me benefician a mí absolutamente. Me descubren. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que irme. Pero eso es la lógica absoluta en términos políticos. No hay otra opción. Y el presidente Evo Morales, luego de descubrir su fraude electoral, tenía que irse. Eso es muy claro. Y se apostó a generar un vacío de poder que no funcionó, obviamente, porque hay mecanismos de sucesión constitucional. Así mismo lo dijo el Tribunal Constitucional, nombrado por el propio Evo Morales. Y por lo tanto, la situación se dio normalmente de transición institucional del país. Usted no está de acuerdo con esto, pero sí estuvo de acuerdo con que Evo Morales se presentara a un cuarto mandato en Bolivia, ¿no? No, nosotros dijimos algo. Nosotros dijimos siempre que la reelección no es un derecho humano. Dijimos que había que respetar el resultado del referéndum que se había realizado. Pedimos un informe a la Comisión de Venecia, por la cual se señalaba que la reelección no es un derecho humano. Ese informe lo enviamos a todos los países del hemisferio, todos los países integrantes de la OEA. Pedimos también, mandamos ese informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para tener opiniones consultivas de las autoridades de derechos humanos del continente si la reelección es un derecho humano o no. Lamentablemente no tuvimos ninguna respuesta. Y lo que dijimos fue algo muy claro y muy institucional. Esta es nuestra posición, dijimos. La reelección no es un derecho humano y por lo tanto no debería hacerse. Pero los antecedentes son varios en los cuales en este continente, en este hemisferio, se ha aplicado la reelección como derecho humano. Y entonces, en función de esos antecedentes, sería de poco criterio institucional que se le aplique a unos casos sí y a otros casos no. O sea que hay que mantener una linealidad más allá de la opinión personal del Secretario General. Hay que tener un posicionamiento institucional en función de estos antecedentes. Que podemos considerar que esos antecedentes sean muy negativos. Y lo dijimos también. Pero que sería discriminatorio, dijo usted. Sería discriminatorio en ese contexto que no permitirle a Evo Morales ir por una reelección si ya había pasado en otros lugares. Claro, ir por todos igual. Almagro, tenemos que cerrar, pero no quería dejar de preguntarle por su opinión sobre lo que sucede en Chile, en el gobierno de Piñera, que dijo que hay injerencia de Cuba y de Venezuela. Lo dijimos para los casos de Ecuador y lo dijimos también para el caso de Colombia, donde teníamos informes que verdaderamente desde hacía mucho tiempo bolivarianos y detrás de los bolivarianos, acción cubana, estaban trabajando para generar condiciones de desestabilización en el país. En Chile hay indicios. No tenemos un resultado final de trabajo y de información sobre esto. Pero si hay indicios, o sea, si el 30% de los tweets pidiendo la renuncia al presidente Piñera vienen de Venezuela, si el 30% de los llamados a desestabilización y a protesta vienen de Venezuela, verdaderamente hay, sí, claros indicios de que hay un interés bolivariano en la desestabilización. Y después lo que hay también es una muy fuerte organización que ha generado las condiciones de violencia del país. Si se atacan diferentes puntos estratégicos, 4 o 5, al mismo tiempo, se producen incendios con la misma metodología, con el mismo material, y de acuerdo a un mismo plan, que tienen las mismas condiciones de impedir que las fuerzas de seguridad o aquellos que estén encargados de extinguir el incendio puedan llegar a tiempo. Entonces, definitivamente hay un plan organizado. No son condiciones de violencia espontánea, son condiciones de violencia que son generadas de acuerdo a un plan maestro que definitivamente ha tenido una clara intencionalidad política. Almagro, el año que viene entonces son estas elecciones en la OEA. ¿Qué sucede si no queda, si no continúa en su cargo? ¿Cuál es su futuro? Miren, nosotros, porque es un equipo también, hemos trabajado, hemos hecho nuestra gestión. La gestión ha sido absolutamente innovadora para la organización de Estados Americanos, sí ha sido innovadora con resultados concretos. Nosotros sacamos a una organización que estaba completamente alejada de la agenda política del continente. Durante mi campaña anterior, las dos frases que más me repetían era qué iba a hacer para sacar a la OEA de la irrelevancia en la que había caído y cómo pensaba yo con la OEA competir con las organizaciones regionales que en ese momento estaban a cargo de la agenda, como una Sur y Selak. Nadie más pregunta eso. Hemos puesto a la Organización de Estados Americanos en el centro. La Organización de Estados Americanos ha dado resultados concretos. Recién hablábamos del caso Bolivia. La Organización de Estados Americanos tiene hoy patrones de gestión que dan soluciones para la gente. Vamos a seguir trabajando en esa línea. Y nosotros hacemos esa propuesta. Volvemos, vamos a seguir siendo innovadores. Somos los que estamos en mejores condiciones de seguir siendo innovadores, de seguir dando sustentabilidad política y sustentabilidad financiera a esta organización. Lo hemos hecho con políticas de austeridad muy fuertes y con resultados muy claros. Nosotros no pensamos... Las condiciones de una elección siempre están abiertas. Para nosotros simplemente es trabajar, es proponer nuestro trabajo y en función de eso es llegar al día de la elección. Y el resto se verá después. Por ahora apuesta todo en eso, entonces. Y el resto se verá después. Bien, Luis Almagro, muchísimas gracias por este contacto desde Washington. Buena formada. Hasta luego. Hasta luego. Bien, estamos un poquito pasados, pero bueno...